¡Gracias! 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 A la derecha delante Ahí como está, tranquilo Bueno la derecha delante, va de frente, ¿Va bien? A la derecha delante Pablo, ya puedes llamarte, Pablo. Tres. Sigue con el lado del escalante. La baja, ayudando ahora en la sambrana. Ayudando la sambrana, corriendo para bajar el paso, ¿vale? Alciende atrás. A la derecha del escalante, ¿vale? A la derecha del escalante. Eso es, artista, eso es. Suave la trasera, rico. ¿Vas a atrás un poquito? Bueno. Paso atrás. Tenga paso. Vamos, ya. Bueno. Dicho, vamos. Eso. Vas a, milla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias con él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta mí! Vámonos con él. ¡Gracias! ¡Vamos a un tiro bueno! ¡Vamos a estar fluido ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos que está la resurrección en la calle de Santa Fernanda! ¿Vale? ¡Eso! ¡Un poquito más! Un poquito más 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Gracias! 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 ¡Que regu slave club! ¡Que divertas! ¡Número! ¡Vamos! ¡Qué hacer! ¡Vamos! ¡Empeuse los hombres! ¿Eso es valiente eso es? ¿Qué bueno? ¿Un poquito más? Vamos a andar un poco Ahí es Vamos a darle paso 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 Prepararse ahí No baja las patas Puedes danchar ¡Vamos! 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 Es adorable! ¡Vame a verte con Aeroguario! ¡Vamos! ¡Vamos! Bache, rico, bache Risco la derecha Un poquito más de ritmo Un poquito más, andamos un poco Bueno, bueno Un poquito rico Hay que seguir así, ¿eh? Deja de morir Deja de antes Todos por igual, ¿vale? Bien Ahí está Aplausos 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Ya no me había dado la tequila! Está mandado, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué va a alcanzar ahí? ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso es! Venga, apretamos fuerte el izquierdo. ¿Vanís aguantando? Eso es, eso es, eso es, elegante, fino, ahí, ya no quiero más el portero, eso, como un poquito a la derecha adelante, Nico, te lo vas llevando, seguimos igual, eso es, ahí está la sinfonía, esa es la sinfonía, esa es, esa es, de universidad, ahí, de universidad, eso, un poquito, Nico, otra vez, ahora tira a la izquierda, ahí, con confianza, ahí, con confianza. Ahí, con la derecha adelante un poco. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Un poquito, piru. Un poquito, piru. Bueno. Ahora lo cojo. Un poquito, piru. La maté un poco más, pero, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Aspisar! ¡Va a seguir así! ¡Contando! Todo está levantado a los padres que han tenido siete años ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Eso es! ¡Lanzando la voz de lógicamente! ¡Eso es! ¡Destape ¡ het joer het lóuest! ¡Vamos! 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 ¿Has visto ya, no? Yo he visto que ya la vamos a pensar así. ¿Has visto ya, no? 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 ¡Gracias! 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 Derecha adelante, Pablo ahora cuando salga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!